Hola a todos, yo soy Igna del canal MyMisma y quiero que compartamos juntos la pasión por el scrap y las manualidades. ¿Queréis viajar conmigo? ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal guapos y guapas? ¿Qué tal? Mirad, hoy voy a hacer algo completamente diferente, un home decor. Hace tiempo que no hago ninguno y todo es culpa de Maribel, de mis cosas Maribel, que me ha metido el decopage otra vez en el cuerpo. Muy mal Maribel, muy mal. Yo estaba tranquila haciendo scrap y algún maquillaje. Pero bueno, tengo aquí un armarito del Ikea, de madera, que quiero convertir en mi armario de maquillaje. Y para eso pues hay que tunearlo todo entero, porque es madera natural, bastante sosillo. Y vamos a hacer un trabajo de pintura, de decopage. ¡Ay! Yo en mi mente lo veo buenísimo, ya veremos a ver cómo queda. Yo siempre lo digo, que esto es un experimento y a veces quedan bien y a veces quedan mal. Espero que queden bien. Y un detalle, me he maquillado un poco, no me he maquillado lo más grande, pero un poquito porque no tenéis culpa, mi perro. Una, dos y tres. Yo me calmaré cuatro, cinco, seis, todo lo veréis. Lo hago, te lo juro, lo quiero con locura. Pero no hay forma humana. Momento cartero, ya que sé. Bueno, lo que iba diciendo, me he maquillado un poquito porque vosotros no tenéis culpa del calento con el que yo me levanto por la mañana. Entonces, vale, de acuerdo que el trabajo es un home decor, pero es que se me va a ver. Y eso, uff, mi cara por la mañana debería estar prohibida por ley. Pero bueno, me he puesto un poquillo así de colorillo para que me veáis un poco más bien, ¿vale? Entonces, ahora lo que haremos será coger todas y cada una de nuestras piezas. Esperad, voy a poner el vídeo en el que os lo presento. Ahora vengo... Esta es la cajonera tan monísima. A ver si le doy un poco de luz que se vea más ahora. Del Ikea que vamos a transformar. Vale, ya he vuelto. Lo habéis visto, es mono. Es mono sencillito, pero está muy bien. Vale, pues lo he dicho. Ahora tenemos que coger cada uno de los cajoncitos que traen tres de esta medida pequeños, dos medianitos, veis la diferencia, y uno abajo grande. A ver, abajo. Abajo porque estaba colocado abajo, pero se puede colocar donde uno quiera. Ahora, entonces, lo voy a pintar todo de blanco para que pegue con los muebles, porque los tengo todos blancos y negros aquí en mi scrap room. Y quiero que, bueno, pues que coordine perfectamente. Y entonces, lo que tengo bastante claro es que en el largo, en este grandote, haremos un trabajo de decoupage con esta servilleta que es... ¡Ah! Para morirse. A ver, yo he hecho mucho trabajo de decoupage más rústico, más avichí, pero también hay servilletas muy modernas, ¿veis? Este estilo de servilletas es precioso y es un rollo bastante más moderno. Y luego tengo esta que también me tiene enamoradita. Mirad qué servilleta más preciosa, con tonos como dorados, preciosos. Vale, entonces, quiero ponerle detalles en algunos cajones. En el grande sí me gustaría poner todo lo que es en el cajón. Así, ¿vale? Con esta. Y luego, en uno de los pequeños, también poner el mismo. Y quizás, en otro de los pequeños y en uno de los medianos, poner detalles de esta. Que es monísima. Bueno, ya veremos conforme vayamos avanzando, de momento. Vamos a hacer lo peor. Aburrido. Necesario. Por otra parte, claro, evidentemente, que es lijar. Bueno, a ver, me parece que no es necesario que grabe lijado como tal, porque, bueno, tampoco le veo mucho sentido. Lijar, todos sabemos lo que es lijar, ¿no? Incluso yo diría que todos habremos lijado alguna vez en nuestra vida algo. Lo que sea. Aunque sea te ha obligado tu padre para lijar. Pero bueno, es muy necesario. Para eso tengo lijitas. Y esta es la pintura que voy a utilizar. La Shell Paint de Artis Decor. Que es el blanco roto. Muy chula. Muy chula. Porque tampoco quiero que sea un blanco nuclear. ¿Vale? Quiero que se pueda utilizar en diferentes tipos de habitaciones. Entonces, si el blanco es muy oscuro, es muy roto, demasiado avejentado, te limita a trozos muy rollo chavichic y todo esto. Y si el blanco es demasiado blanco, un blanco muy industrial, es un rollo demasiado moderno y no lo puedes meter en otro tipo de habitaciones. Entonces, yo he optado por un blanco que es bastante blanco, pero tiene el puntito roto para que se pueda tanto introducir dentro de unos armarios blancos o negros, como los tengo aquí en mi scraproom, como llevármelo a otra habitación en un momento dado y hacerlo servir en otro tipo de decoración. Es, bueno, es mi idea. Ya veremos a ver cómo queda. Pues lo he dicho. A ver, me parece bastante aburrido el proceso de lijado y pintado, pero bueno, no sé. Es que no sé qué hacer. Grabar lo que es aburrido al máximo. El lijado no. El lijado no os lo voy a poner porque es un coñazo. Quizás el pintado, pues igual sí. Bueno. He hecho un pequeño parón aquí para deciros una cosa. Si algún listillo o listilla estaba pensando, pues no, yo me ahorro lo de el lijado porque me viene bastante bien de fabricar. No. Mirad. Hay rebabas. Yo lo digo por la seguridad de vuestros dedos, básicamente. Además de que quedara mucho más perfecto porque no toda la madera viene suave. Aunque es verdad que hoy en día con las máquinas las hacen bastante bien y quedan muy bien cortadas y muy bien de esto. Pero hay pequeñas astillas en los filos, sobre todo en las partes de aquí abajo. Y os podéis llevar los dedos y creedme. ¿Duele? Lo sé. Yo lo he pasado. Entonces, si queréis ahorraros esta parte, no lo hagáis. De verdad. Cansa si duelen los brazos también, pero es necesario. Muy necesario. Y otro segundo punto. ¡Tarán! ¡Coñazo! Sí, señores. Después de lijar, hay que retirar muy bien todo el polvo serrín que se va a hacer. Porque si no, cuando pasemos a la pintura, nos quedarán manchados. Horrorosos. Feo. No lo hagáis. O sea que, bueno, yo sigo a lo mío. Ya solo me queda el grandote, la carcasa. Pero bueno, ahí seguimos. Hasta ahora. Bueno, una vez hemos concluido ya con el lijado y hemos limpiado todos nuestros cajones para que queden perfectos, viene el momento de pasar a la pintura. Si vosotros vais a utilizar una pintura acrílica normal, que también quedaría muy bien, quedaría perfecto, os aconsejo que le deis una imprimación. Una imprimación para madera, una imprimación universal, una imprimación, algo que haga que chupe, ¿vale? Y se abdiera la pintura. Ahora, a ver, es madera natural, en principio debería de adherirse sin problemas, pero ante la duda, yo como voy a utilizar la chelpein, la chelpein por sí sola ya se adhiere a todas las superficies, con lo cual me ahorro ese paso. No lo ahorramos. Entonces, ¿cómo lo voy a pintar? No lo voy a pintar todo. Voy a pintar, básicamente, los filos, estos filitos, para lo cual utilizaré esto para que no nos gotee, no nos corra la pintura y sea fino. Y lo que es el cajón en sí. Eso en todos los cajones. Y en el mueble grande, aquí, donde va a ir, haremos algo parecido. No pienso pintar las baldas, solo pienso pintar los filos, estos filitos, y lo que es la parte exterior. La parte de atrás tampoco, porque la parte de atrás está bien, no se va a ver, es perfecta cómo está, y es lo que vamos a hacer ahora. En principio, bueno, pues vamos a pintar, os pintaré uno en vivo y en directo, si queréis, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido, porque bueno, es pintar, nada más. Pero bueno, va. Uy, que no lo veréis. Voy a ver si encuentro otra forma de que lo veáis, un momento. A ver si así lo veis un poquito mejor. ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! y aquí con uno interito con cuidado para el redondito este de aquí vale ahora la giramos y ahora vamos a lo ¡Bah! podéis hacerlo con este tipo de de aparatejos no sé cómo se le llama estoja de pintura ¿no? supongo o directamente así es más rápido eso es verdad pero bueno bueno pues ahora hay que dejarlo secar una cosita antes de darle una segunda capa en caso de que queráis darle sobre todo una lijada suave es importante así que voy a seguir pintando que me queda brrrr mucho hasta ahora buenas mirad ya le he dado su segunda capa con su lijado entre medio y ahora sí que vamos a dejarlo secar un poquito más de tiempo porque es la segunda mano la primera mano seca muy rápido de todas formas el chalpeñ en hora hora y media está seco no tiene mayor problema o sea que ya tenemos aquí pintado y se está secando momento que esta señora va a aprovechar para para comer así que nos vemos en un ratito cuando todo esto ya esté seco y además dada una segunda lijada muy fina pero para que nos quede perfecto luego lo acabaremos con cera a mí me gusta estoy acostumbrada a acabar todos los proyectos con cera de muebles y y me gusta más que que el barniz sobre gustos colores nos vemos bueno pues ya estamos ya hemos vuelto me he tomado hasta el café mirad y ahora vamos a hacer a decorar nuestros cajones mirad mirad como ha quedado la madera veis queda súper lisita dos capas lijado entre medio y lijado final vale para eso voy a utilizar para pegar las servilletas el un pegamento de decopage el art poch que es esencial para eso he separado las capas que hay de las servilletas y hemos dejado exclusivamente la finita capa final y ahora pues vamos a vamos a trabajarlo vamos a trabajar con que es no que es que es así que es Cogemos un plástico y vamos trabajando del centro hacia afuera para que se abdiera bien y no quede ninguna burbuja de aire que nos estropee el trabajo. ¿Diréis que por qué he empezado por ahí? Mirad, porque el dibujo aquí más o menos cuadra, cosa que de la otra manera no cuadraba de ninguna porque es más pequeña la servilleta que todo el trozo que tenemos para pegar. Por tanto, hay que ingeniárselas de alguna manera para que más o menos cuadre. Siempre hay alguna zona que a veces el pegamento tira hacia arriba, no hay problema. Y ahora lo que hay que hacer es dejarlo secar, hay que dejar secar bastante y luego simplemente para recortar con una lima, con una lija, haremos clac, clac, clac y se acuó. Y daremos otra capa de Moch Podge. No, Art Podge. Vale, ese es el grande. Entonces, de la misma tipo de servilleta, quería hacer un cajón pequeñito, uno de los chiquititos. y es lo que voy a hacer. Ya está. Y esta, pues también a secar. Y tenemos este de aquí. Y este de aquí, no sabía si tirar por esa servilleta o ponerle ¡Ostras, me encanta! Sí. Pues va a ser que sí. Es que es monísima, ¿eh? Súper divina. Venga. Vamos a cortar. Hasta aquí. Vale. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con con los otros cajones. Que es pelearme con la servilleta para intentar sacar ¡Ah! ¡Dios! Me encanta este cajón. A ver, que la he tirado. Vale. Que eso es que manía con enviar de todo. ¡Venga, ahora! ¡Oh! Vale. Vamos a este que está bastante seco. Y voy a coger una lija. La finita que tenía por aquí. Y simplemente haciendo así. nos vamos a deshacer de todo el resto de servilleta que nos sobra. Único sitio un poco más complicado. Ahí, el centro. Pero bueno. No pasa nada. Simplemente habrá que hacerlo con un poquito más de cuidado. Nada más. Vamos a deshacer... Pens... Es que... Ahora. Tres. Te�... Tres. Tres. Chau! Chau! Tres. 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 Ay, mira Se quiere venir conmigo ¿Veis? Listo Aquí sí que le voy a dar una segunda capa por encima del pegamento Que además nos servirá de barniz ¿Veis? 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 Entonces tenemos los cajones que en principio pensaba colocar ¿Vale? ¿Veis? ¿Veis? Entonces, a ver, nos quedan estos tres ¿Qué pensaba dejarlos? Pues no sé si dejarlos Tal cual O ponerles algo A ver, en principio No sé qué decir Hombre, podría hacer uno más como este Y entonces colocar uno aquí Uno blanco en medio Y el otro como este Sí Venga He vuelto Bueno, pues mientras nuestras piezas se secan Yo lo que voy a hacer va a ser trabajar El mueble y los cajones que no vamos a decorar Con nuestra cera Para eso voy a coger Lo que se conoce por una muñequita Un pincel Porque para mí, para extenderlo, me es mucho más fácil Y ¡hala! Voy a hacer con vosotros el pequeño Y luego ya lo haré el resto aparte Mira, yo utilizo el pincel Porque para extenderla, la cera Va Muy bien Más que el intentar meter la mano dentro Y volverte loca Toda manchada Y ahora es cuestión de trabajar Simplemente Pulir, 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 pulir Y mirad No sé si podréis verlo Pero si veis el acabado de uno y de otro Veréis que el que lleva la cera Lleva como un abrillantado Que este no tiene Además de que su tacto es súper suave Queda precioso Y a mí me gusta Estoy acostumbrada a trabajar con la cera Hay muebles que sí que los barnizo ¿Vale? Según el tipo de pintura que lleven Por ejemplo Me interesa barnizarlo Por... Pues proteger la pintura Evidentemente Incluso si son muebles Que van a ir fuera Utilizo hasta un barniz de exteriores Evidentemente Para que Pues para que se preserve Pues de De todo De la lluvia Del mal tiempo Del frío Los cambios Que lleva Y más si es madera Pero mirad Es que queda Fantástica No sé si se ve Ahí Mirad El acabado queda súper satinado Queda precioso Lustroso Lustroso Y va muy bien Que digo yo Que no sé por qué le llaman muñequita a esto Básicamente supongo Porque te destrozas La muñequita Frotando Pero bueno No sé por qué le llaman muñequita a esto Mirad Queda un brillo Fantástico Súper suave Súper protegido Y súper genial Pues como esto Tenemos que hacer Todo Ja 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 Hola hola Ya lo tenemos Mirad Así ha quedado Nuestro mueble Con los cajones Con sus diferentes servilletas El brillito ¿Veis? Con la luz El satinado Que queda Con la cera Queda ideal Queda perfecto Y bueno Y bueno pues tenemos Un mueble Súper cookie Así que Es fácil Tiene un poquito De trabajito Porque ya se sabe Que el lijado Y todo esto Pues da un poquito De faina Pero Pero queda súper chulo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo tuto Ya sabéis Deditos arriba Besitos Os quiero un montón Venga Chao Tejiza Gratito Vas Trata Tejiza Tu PIS Tu Tejiza Tej Tejiza Tejiza Tej понятно Tejes Tejiza